Se encuentran dos amigos y uno venía llegando recién de Europa y de Estados Unidos ha hecho unos cursos de intensificación de conocimiento científico y se encuentra con el amigo y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con falta tanto tiempo que... ¿Esto lo quiere? ¿Largo o corto? Escucha, apronta todo, apronta todo, todo en la hora, todo en la hora, todo en la hora ¿Qué hora es? No, si no, un señor me dice, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? No, 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 bien ahí vos Bueno, vos ahí como está la base de tecnología buena en Europa y en Estados Unidos y en otros países en realidad nos llegan a pasos agigantados ¿Pero estáis bien o te viniste porque estáis cagados? No, no, estoy bien hombre, eres tú Mira, cuatro días, siete cursos llevo ya Voy para octavo y noveno, estoy especialista en Desinvermicorbilonia Desinvermicorbilonia, weón, ¿y qué es esa weón? Esto, y ese es el problema hablar con un weón que no saben, po, weón Ese es el problema, perdóname, weón Perdóname, le dice, weón, recién tengo, weón, viendo después de no sé cuánto Y tú, no, ya sabes lo que es besos con milonia, po, weón Es una weón que es la derivación del sistema linfático, weón Que pasa con una desintegración además por hígado, páncreas y vesícula Que además tiene una conexión sublingual, weón Que esto está todo conectado al cerebro por una fase estiaria, weón ¿Y cuántos cursos hiciste para esa weón? Siete, weón, yo soy experto en eso Es donde además se acumula la sensibilidad del epidermi y la dermi, weón Puta, lo dejó loco, weón Oye, pero y esa cuestión es una enfermedad, weón Sensibilidad, weón, sensibilidad Todo está conectado al cerebro por sistemas nerviosos y eléctricos, weón Además tomé los cursos especiales de la neurona y de la electricidad Probablemente tal, porque si no, los cursos menores Y la inventaba, weón, weón Porque en realidad, weón, está inventando Era para bajarlo, para que no... Porque típico que un weón que llega afuera El weón se dice que le ha ido mal, puta Y le dice, weón, te fuiste afuera, weón Entonces tiene que llegar como con ahí, weón Así que lo miraba en menos y me entendí No, la charla en todas partes Oxford fue la última Estuve ahí, desincombilonía Pero no me lo dijiste, hacía la derivación de la primera Cuando se le olvidaban las palabras que... Me entendí, porque para que no lo pillara Es que es lo mismo, es lo mismo Entonces lo tenía todo grañado Uy, ¿y en qué consiste? Uff, te explicar a weón con lo que consiste es muy difícil Porque primero que nada no hay textos No hay textos para eso Solamente profesores específicos De la materia que yo fui tomando Y me fue estupendo, pues Y a ti como te digo No, ¿qué hay hablar de mí? ¿Cuéntame vos? ¿Para qué te voy a decir yo que estoy weón Cargando cartones como weón? No, no, no ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo vos? Lo importante Puta no, oye, pero es que la hora que es weón Yo me tengo que ir weón a mi departamento Uy, tú te acompañas Pero yo me interesa saber La materia tuya weón Porque además hay todo A mí te acuerdas Hay todo lo bueno del curso Nos juntamos, pues justamente Pues pues mañana Sería re bueno que vos le contara ya todo lo tuyo Pues yo me siento privilegiado Que me lo contara ya mi primero Bueno, y yo mañana te presento A mí, pues Estados Unidos Bueno, que estudió la firma y comilonia Como una Y me dice ¿Eso? Esa cuestión Y vos te mandáis la media charla Pues bueno En la comida En el alumno Bueno, vamos Vamos al departamento Y lo empiezo a explicar Y lo miraba Y lo miraba Que venía afuera Y le dice No, estos son cursos muy especiales Weón Muy especiales Mira, por ejemplo Tú sabes que La dermis Con la epidermis Tienen una Una reticulación interna Weón Con vasos conguilíneos No, no tenés Ay, pues bueno Se puede hablar Con weón Se puede Trato de bajar La La El nivel No, no, no No se puede ¿Por dónde parto? Bueno Mira Tú entendís un poco De la Las facetas Que explican La parte De la lengua Las subdivisiones internas Que tienen los papilomas Los papilomas No, que puta La wea ¿Cómo te explico? Cállame ¿Sabís qué más? Bájate los pantalones ¿Veis la cara que ponís? Por ignorancia Por ignorancia Porque vos Por ignorancia Que vos Ya estáis pensando Quizás Qué wea Bájate los pantalones Y yo te voy a ir Explicando lentamente Cómo esta parte De la sensibilidad De la piel Y está conectada Con el cerebro Y la actitud corporal Que tiene que tener La persona Frente al conocimiento ¿Cachai? Esa wea No, no, ¿cachai? Puta Bájate los pantalones No, a mí no Nada con huevos No, no, no Yo no tengo idea Los papilomicos Y la custeos De las de 5 milones Y no, no, no Pero no A mí me querís cagar A ver si eso es lo que me pasa Me encontré con otro huevón Igual que vos Y no le pude explicar ¿Por qué? Falta cultura Si ese es problema Este país Diga, ¿sabís qué más? Yo me voy a bajar Los pantalones Para que veáis Para que veáis Tú qué Lógico Yo tengo confianza En mí mismo Y además Como tengo los conocimientos No tengo miedo En serio No tenés miedo A nada Bueno, güey Cómo tenés miedo Si yo me lo Yo sé ¿Cómo se escucha ahí? Que tengo un problema Desintegral Desintegral Un problema desintegral Con Con la 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 Si no funciona El micrófono Ustedes me dicen Estás chocando Con la Chaqueta Ah, que eso Es un accidente Esa Esa Ignorancia Ignorancia No te ponen Bien Porque Los circuitos Eléctricos No funcionan Frente A lo que es Esta parte Aquí Que se llama La Quino Dormia Porque Así Uno Dormia Ahí Entonces Compade Se baja Los pantalones Él Y se baja Los calzoncillos Pero Solo mirá No se meten Sus tíos Si quiero Te voy a explicar Mira Esto es fácil Esto es Como el cuarto curso Yo ya estaba Si entendía Todo este huevo Me voy a agachar Muy leve Te voy a dar La espalda Te voy a dar La espalda Pero no tengo miedo Porque Porque tengo El conocimiento ¿Te agachas? Entonces yo Me voy a poner así Y tú eliges Cualquier dedo Y me metí Un dedo Yo me meto Un dedo Entonces tú Vaya a ver Cómo es esta cosa De la conexión Me entendís tú De lo que es El roce Pielómico Con la Con la mente Y vaya a ver tú Que yo tengo El conocimiento Y te lo voy a demostrar Si, si Bueno, mirá Vamos a dos lados ¿En serio, güey? Uy, estos estudios Son profundos Daba un buen Agarrobaba Y el otro Daba y no Tu conducta Y no Tu conducta Entonces Le dice Le dice Índice Índice Derecho La cagó Índice Derecho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anular derecho La cagó Sí, que no más Lo hizo, güey Está todo conectado Todo es conectado Todo es eléctrico Son impulsos eléctricos Que yo recibo Te puedo decir todo ¿Verdad? Anular izquierdo Con anillo de oro Catorce kilates Catorce kilates Mala calidad Roído Y cuál es el nombre borrado La cagó ¿Cómo la cagó, güey? Por afirmarse No vale Así Toque meñique Toque meñique La razón meñique, güey Meñique Tiene toda la razón La cagó Oye, la cagó Seguir que meñique Mirar ¿Te das cuenta que es fácil? Te lo adivino Todo es una cuestión De sensibilidad Basado en el conocimiento En la medida Que tú tienes conocimiento Adquieres el lenguaje Y por lo tanto Tienes mejor comunicación Joder Es toda la razón del mundo Toda la razón del mundo Mira Y oye ¿Y esto se aprende Solamente en Estados Unidos? No, yo también Estoy dando clases Le dices Y yo hago clases particulares En Estados Unidos Y es lo que más da Mira Si tú quieres Mira, mira Bájate los pantalones Bueno Ahora ya Cachai como es la cuestión Te fijai que es una cosa Seria, médica Que no tiene nada de malo Los pensamientos morbosos Fuera Te fijai Tú A mí No me has hecho ningún daño Nada Te fijai Que esto hay que tomarlo Medicinalmente Te fijai Tenís toda la razón Se bajan los pantalones Copa Se bajan los pantalones Se ha sido más asustado Que la gente Muchas gracias ¿No estoy ya? ¿Estás bien? Ya quédate quieto No mires hacia atrás Para concéntate Porque tú tienes que ser mental Sí, perdón Tú sabes lo que pasó Me imagino Me imagino Desde el Guaracó Pero Hasta San Nicolás Entonces el compadre empieza Miñiga izquierdo No No Decía No 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 ¿Entonces de ser el anular derecho? No, decía, dale, dale nomás, piensa, piénsate Dale, dale tu tiempo, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo Concéntrate Pulgar, izquierdo, no, va ahí bien, va ahí bien, va ahí bien Y así lo tiene como 15 minutos, a todos los... Al final el compadre dice, no sé compadre, denme una pista Y yo pues la...